Lección 1. Pasé el fin de semana al aire libre. Hola, Anna. Pasé el fin de semana al aire libre. Fue tan relajante. Hola, John. Suena maravilloso. ¿Disfrutaste del aire libre? Absolutamente. Fui de excursión y pasé tiempo en la naturaleza. Eso es estupendo. La naturaleza tiene una forma de refrescar la mente y el cuerpo. Seguro que sí. El aire fresco y los hermosos paisajes eran increíbles. ¿Has visto alguna fauna interesante? Es gracioso que lo preguntes. He visto a una ardilla intentando robarme la merienda. Ja, ja, ja. Debe haber sido una vista divertida. ¿Lo ha conseguido? No. Me las arreglé para proteger mi merienda de la astuta ardilla. Buen trabajo, John. Le enseñaste a esa ardilla quién manda. La naturaleza siempre tiene sorpresas y momentos divertidos. Son esos momentos inesperados los que hacen que las aventuras al aire libre sean memorables. Absolutamente. Me muero de ganas de que llegue mi próxima excursión al aire libre. Cuenta conmigo para la próxima, John. Divirtámonos más en la naturaleza. Parece un plan, Anna. Disfrutemos juntos del aire libre. Gracias, John. Por más relajación y aventuras al aire libre. Salud, Anna. Aprovechemos al máximo cada momento al aire libre. Lección 2. ¿Has visitado alguna vez algún restaurante popular por aquí? Hola, Anna. ¿Has visitado alguna vez algún restaurante popular por aquí? Sí, lo he hecho. Hay un lugar impresionante llamado Foodiehaven. ¿Un paraíso gastronómico? Suena interesante. Que lo hace impresionante. Bueno, sirven platos deliciosos y el ambiente es animado y divertido. Eso es genial. Definitivamente debería echarle un vistazo. ¿Alguna otra recomendación? Absolutamente. También deberías probar Chissi Delights para disfrutar de una deliciosa pizza. MMM, pizza. Estoy convencido. Hay algo especial en Chissi Delights. Sí, su pizza es increíblemente cursi y tienen ingredientes únicos que te encantarán. No puedo resistirme a la pizza con queso. Gracias por la recomendación, Anna. De nada, John. Disfruta de tus aventuras culinarias. Lo haré, Anna. Me muero de ganas de visitar estos increíbles restaurantes. Lección 3. Necesito hacer una lista de compras. Anna, tengo que hacer una lista de compras. No olvides añadir tomates, lechugas y zanahorias a la lista de verduras. Lo tengo, tomates, lechugas y zanahorias. ¿Debería traer algo más? Sí, asegúrate de añadir brócoli y pimientos también. Brócoli y pimientos. Lo tengo. ¿Qué hay de la leche? ¿Algún tipo específico? Bastará con leche normal, John. No se necesitan variedades sofisticadas. Vale, es leche normal. ¿Y cuántos huevos debo comer? Vamos con una docena de huevos, John. Con eso debería bastar. Perfecto, son una docena de huevos. Gracias por ayudarme con la lista de compras, Anna. No hay problema, John. Felices compras. Haré lo que pueda. Nos vemos más tarde, Anna. Lección 4. Estoy planeando una cena. Anna, estoy planeando una cena y necesito ayuda con el aperitivo. Claro, John. ¿Qué piensas? Estaba pensando en hacer una bandeja de aperitivos mixtos. ¿Qué opinas? ¿Qué buena idea, John? Ofrece una variedad de sabores para sus invitados. Exactamente. ¿Qué debo incluir en el plato? ¿Qué tal una brechete, mini quichés y champiñones rellenos? También puede agregar un poco de queso y galletas, y tal vez algunos dátiles envueltos en tocino. MMM. Queso, galletas y dátiles envueltos en tocino, claro. Gracias, Anna. De nada, John. Seguro que a tus invitados les encantará la bandeja de aperitivos. Eso espero. Estoy deseando impresionarlos con mis habilidades culinarias. No me cabe duda de que lo harás muy bien, John. Disfruta de tu cena. Gracias, Anna. Eres el mejor. Lección 5. Hablamos sobre las tendencias de la industria. Anna, hoy tuvimos una gran conversación. Hablamos sobre las tendencias de la industria y compartimos ideas sobre los avances tecnológicos. Eso suena interesante, John. ¿Cuáles fueron algunas de las tendencias de las que habló? Hablamos sobre el auge de la inteligencia artificial y la importancia del análisis de datos. No cabe duda de que son temas candentes. ¿Qué ideas compartiste sobre los avances tecnológicos? Discutimos cómo la tecnología blockchain está transformando varias industrias y el potencial de la realidad virtual. Vaya, debe haber sido una conversación estimulante. ¿Has aprendido algo nuevo? Absolutamente. Aprendí sobre el impacto del Internet de las cosas, IOT, y cómo está revolucionando la vida cotidiana. Es fascinante cómo la tecnología está moldeando el mundo. ¿Alguna otra conclusión clave? También discutimos la creciente importancia de la ciberseguridad y la necesidad de medidas de protección sólidas. Esto es crucial en la era digital actual. Me alegro de que hayas tenido una conversación tan informativa, John. Gracias, Anna. Fue esclarecedor. Siempre me gusta intercambiar ideas y conocimientos. Yo también, John. Es fantástico estar al día de las tendencias de la industria. Lo haré, Anna. Sigamos explorando juntos nuevos conocimientos y avances. Lección 6. ¿Es fácil encontrar un asiento en el autobús? Anna, ¿es fácil encontrar un asiento en el autobús? Depende de la ruta y de la hora, John. Oh, ya veo. ¿Algunas rutas suelen estar más concurridas que otras? Sí, durante las horas punta, las rutas desde el centro suelen estar abarrotadas. Eso tiene sentido. Por lo general, hay más asientos disponibles, especialmente en las rutas menos concurridas. Es bueno saberlo. Supongo que el tiempo es importante a la hora de tomar el autobús. Absolutamente. Planificar su viaje en horarios menos concurridos puede aumentar sus posibilidades de encontrar un asiento. Lo tengo, lo tendré en cuenta. Gracias por la información, Anna. No hay problema, John. Felices viajes en autobús. Gracias. Intentaré no quedarme de pie. Nos vemos más tarde, Anna. Lección 7. Quería decirte que tu arduo trabajo realmente valió la pena. Anna, quería decirte que tu arduo trabajo ha dado sus frutos. Gracias, John. Eso significa mucho viniendo de ti. En serio, Anna, has hecho un trabajo increíble. Oh, agradezco tus amables palabras, John. No hace falta que me des las gracias. Te mereces todo el reconocimiento. Siempre sabes cómo hacerme sonreír, John. Bueno, es fácil cuando eres una persona tan talentosa y dedicada. Eres demasiado amable, John. Estoy agradecido por tu apoyo. Es un placer, Anna. Sigan con este fantástico trabajo. Lo haré, John. Y gracias de nuevo por tu apoyo. Cuando quieras, Anna. Eres una estrella de rock. Ja, ja, gracias. Lo recordaré. Lección 8. Vi algunas especies increíbles allí. Anna, visité las Islas Galápagos y vi algunas especies increíbles allí. Eso es increíble, John. ¿Has visto algún animal único? Absolutamente. Vi tortugas gigantes, leones marinos y piqueros de patas azules. Vaya, esas criaturas son fascinantes. Cuéntame más sobre las tortugas gigantes. Eran enormes y caminaban muy despacio. Era como si no tuvieran ninguna prisa. ¿Y qué hay de los leones marinos? ¿Eran juguetones? Oh, definitivamente. Estaban nadando y tomando el sol, y algunos incluso se nos acercaron con curiosidad. Debe haber sido una experiencia memorable. ¿Y los piqueros de patas azules, los viste bailar? Sí, lo hice. Realizaron su singular danza de apareamiento, levantando y haciendo alarde de sus vibrantes pies azules. Ja, ja, eso suena divertido y adorable. Galápagos es verdaderamente un paraíso de vida silvestre. Claro que sí, Anna. Me siento afortunado de haber visto de cerca una especie tan increíble. Me alegro de que hayas tenido esa oportunidad, John. La naturaleza no deja de sorprendernos. Es muy cierto, Anna. Nuestro mundo está lleno de maravillas que esperan ser exploradas. Lección 9. Mi objetivo es hacer ejercicio cuatro días a la semana. Anna, mi objetivo es hacer ejercicio cuatro días a la semana. ¿Qué tipo de ejercicios haces? Eso es genial, John. Disfruto de una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Bonito. ¿Qué ejercicios específicos incluye en su rutina? Me gusta correr, andar en bicicleta y hacer ejercicios de peso corporal como sentadillas y flexiones. Son opciones sólidas. ¿Has probado alguna vez alguna clase de acondicionamiento físico? Sí, de vez en cuando me apunto a clases de yoga y IT para variar. Eso suena divertido. ¿Cómo te mantienes motivado para hacer ejercicio con regularidad? Me resulta útil establecer metas y hacer un seguimiento de mi progreso. Me mantiene motivado. Buena estrategia. ¿Algún consejo para alguien que intenta establecer una rutina de ejercicios? Comience poco a poco y aumente gradualmente la intensidad. La consistencia es clave. Lo tendré en cuenta. Gracias por compartir tu rutina de ejercicios, Anna. De nada, John. Mantente activo y disfruta de tus entrenamientos. Lo haré, Anna. Sigamos luchando juntos por un estilo de vida saludable. Lección 10. Hoy fui al supermercado cerca de mi casa. Anna, ¿adivina qué? Hoy fui al supermercado cerca de mi casa. Qué bien, John. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Fue impresionante. Tienen una gran selección de productos. Eso es fantástico. ¿Qué compraste? Tengo fruta fresca, bocadillos e incluso un cepillo de dientes nuevo. Parece un viaje de compras exitoso. ¿Encontraste alguna buena oferta? Oh, definitivamente. Tengo un gran descuento en los aperitivos. Era una ganga. Eso es fantástico. Me encantan las buenas gangas. ¿Algún otro hallazgo interesante? Bueno, me topé con un nuevo sabor de helado. Se llamaba Unicorn Delight. ¿Delicia de Unicornio? Eso suena mágico. ¿Lo probaste? Por supuesto que sí. Fue como la explosión de un arcoíris en mi boca. Ja, ja, eso es impresionante, John. Yo también tengo que probarlo. Gracias por compartir tu aventura en el supermercado. De nada, Anna. Ha sido una experiencia divertida. Vamos de compras juntos la próxima vez. Definitivamente, John. Tengo ganas de vivir aventuras en el supermercado. Lección 11. He oído que podría haber un descuento en el nuevo smartphone. Anna, he oído que podría haber un descuento en el nuevo smartphone que quiero comprar. Eso es genial, John. Esa es una posibilidad para que ahorres algo de dinero. Eso espero. Permítanme hacer cálculos y ver si vale la pena. Tómate tu tiempo, John. Es importante tomar una decisión informada. Absolutamente. Compararé el precio con descuento con otras opciones del mercado. Es un enfoque inteligente. No olvides considerar también las funciones del teléfono. Buen punto, Anna. Quiero asegurarme de que cumple con todos mis requisitos. Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta, John. Estás muy bien con estas cosas. Ja, ja. Gracias por el voto de confianza, Anna. Haré lo que pueda. Creo en ti, John. Feliz cálculo de números. Gracias, Anna. Encontraré la mejor oferta y luciré ese nuevo smartphone. No tengo ninguna duda al respecto, John. Disfruta de tu nuevo aparato. Lo haré, Anna. Gracias por el apoyo. Lección 12. Tengo una entrevista de trabajo próximamente. Anna, tengo una entrevista de trabajo próximamente. Necesito preparar las respuestas a las preguntas más comunes de las entrevistas, como las fortalezas, las debilidades y… Oh, sé lo que quieres decir, John. También debes prepararte para la pregunta, háblame de ti. Absolutamente. Esa es importante. ¿Cómo debo abordar la conversación sobre mis puntos fuertes? Concéntrese en sus habilidades y experiencias únicas que lo convierten en un activo valioso para la empresa. Lo tengo y qué hay de las debilidades. ¿Cómo abordo esa pregunta? Sea honesto, pero también demuestre cómo ha estado trabajando para mejorar esas áreas. Eso tiene sentido. Ahora, para la pregunta, háblame de ti, ¿algún consejo? Sea conciso y destaque sus calificaciones y logros relevantes. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Estoy seguro de que lo harás muy bien en la entrevista. Eso espero. Me prepararé bien y daré lo mejor de mí. Ese es el espíritu, John. Buena suerte y recuerda mantener la confianza. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Cuando quieras, John. Ahora ve a triunfar en la entrevista y consigue ese trabajo. Lo haré, Anna. Haré que te sientas orgulloso. Lección 13. ¿Qué quieres hacer durante nuestras vacaciones? Anna, ¿qué quieres hacer durante nuestras vacaciones? Me encantaría probar el snorkel y visitar los mercados locales. Bucear suena emocionante. ¿Lo has hecho alguna vez? No, será mi primera vez. Me muero de ganas de explorar bajo el agua. Va a ser increíble. Y los mercados locales serán una gran experiencia cultural. Estoy de acuerdo. Me encanta descubrir artículos únicos y probar comidas locales. Nos divertiremos explorando los mercados juntos, Anna. Por supuesto, John. Seguro que serán unas vacaciones memorables. Me alegro de que compartamos intereses similares a la hora de probar cosas nuevas. Yo también, John. Hace que viajar juntos sea mucho más divertido. Me muero de ganas de crear nuevos recuerdos contigo, Anna. Del mismo modo, John. Hagamos que estas vacaciones sean inolvidables. Definitivamente, Anna. Va a ser la aventura de tu vida. Lección 14. Cuando se trata de hablar en público, siempre me pongo nerviosa. Anna, cuando se trata de hablar en público, siempre me pongo nerviosa. No te preocupes, John. Recuerda que todos sienten lo mismo a veces. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasa si digo algo malo o me tropiezo con mis palabras? Los errores ocurren, John. Todo forma parte del proceso de aprendizaje. Supongo que tienes razón. Simplemente es difícil librarse del miedo a la vergüenza. Recuerda que todo el mundo te apoya. Quieren que triunfes. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Estoy aquí para apoyarte, John. Lo tienes. Te lo agradezco, Anna. Lo intentaré lo mejor que pueda e intentaré no preocuparme demasiado. Ese es el espíritu, John. Acepta el desafío y cree en ti mismo. Lo tendré en cuenta. Vamos a vencer juntos los nervios del habla. Por supuesto, John. Superaremos cualquier obstáculo que se nos presente. Gracias, Anna. Tenerte a mi lado me da confianza. Cuando quieras, John. Formamos un gran equipo. Ahora, salgamos y brillemos. Hagámoslo, Anna. Estamos listos para enfrentarnos a nuestros miedos y hacernos más fuertes. Lección 15. Últimamente me siento solo. Hola, Anna. ¿Cómo estás? Estoy bien, John. ¿Qué hay de ti? Para ser honesto, últimamente me siento solo. Ha sido difícil. Lamento oír eso, John. La soledad puede ser difícil. Sí, ha sido difícil. ¿Algún consejo sobre cómo afrontarlo? Podría ser útil ponerse en contacto con amigos o participar en actividades que disfrute. Es una buena idea. Intentaré conectarme con la gente y encontrar cosas que me den alegría. Rodearse de sus seres queridos y hacer las cosas que le gustan puede marcar la diferencia. Tienes razón, Anna. No debo dejar que la soledad me deprima. Por supuesto, John. Recuerda que no eres el único que se siente así. Gracias por tu comprensión, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. Estoy aquí por ti, John. Todos pasamos por altibajos. Te lo agradezco, Anna. Sigamos apoyándonos unos a otros en tiempos difíciles. Definitivamente, John. Juntos, superaremos cualquier desafío que se nos presente. Ese es el espíritu, Anna. Tenemos esto. Por supuesto, John. Somos más fuertes de lo que pensamos. Lección 16. ¿Debo investigar los antecedentes del entrevistador si es posible? Anna, cuando me prepare para una entrevista, ¿debo investigar los antecedentes del entrevistador si es posible? Sí, John. Puede ser útil saber más sobre la persona que lo entrevistará. Eso tiene sentido. Podría darme algunas ideas y ayudarme a conectarme mejor. Exactamente. Demuestra que estás interesado y preparado. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Estoy aquí para ayudar. Agradezco su apoyo. Tus consejos siempre son útiles. Me alegro de poder ayudarte, John. Buena suerte con la entrevista. Gracias, Anna. Gracias, Anna. Haré todo lo que pueda para impresionar al entrevistador. No me cabe duda de que lo harás genial. Cree en ti mismo. Gracias, Anna. Tu confianza en mí significa mucho. Cuando quieras, John. Ahora sal y demuestrales de lo que eres capaz. Lo haré, Anna. Por una entrevista exitosa. Lección 17. ¿Qué suele desayunar? Anna, ¿qué es lo que normalmente desayunas? Sí, John. Normalmente tomo un tazón de cereales con algo de fruta. Eso suena como un desayuno ligero y refrescante. ¿Qué tipo de cereal prefieres? Disfruto de una variedad de cereales como hojuelas de maíz, renouli o muesli. Bonito. ¿Tienes alguna fruta favorita que te guste añadir? Me gusta añadir bayas como fresas o arándanos a mis cereales. MMM. Debe añadir un buen toque de sabor a tu desayuno. Absolutamente. Es una combinación sabrosa y saludable. Debería intentarlo alguna vez. A mi rutina de desayuno le vendría bien algo de variedad. Vale la pena intentarlo, John. Mezclar las cosas puede hacer que las mañanas sean más agradables. Lo tendré en cuenta. Gracias por compartir tu rutina de desayuno, Anna. De nada, John. Después de todo, el desayuno es la comida más importante del día. De hecho, lo es. Vamos a empezar bien el día con un buen desayuno. Gracias por eso, John. Te deseo muchas mañanas deliciosas y llenas de energía. Y lo mismo para ti, Anna. Que siempre tengas un buen comienzo de día. Lección 18. ¿Has probado la nueva receta que te compartí ayer? Hola, Anna. ¿Has probado la nueva receta que te compartí ayer? Sí, John. Lo probé y quedó delicioso. Es genial oír eso. ¿Fue fácil de seguir? Absolutamente. Las instrucciones eran claras y fáciles de seguir. Me alegro de que lo hayas disfrutado. ¿Qué te parecieron los sabores? Los sabores eran fantásticos. Era una combinación sabrosa. Estoy encantado de que te haya gustado. Siempre es divertido compartir recetas. Definitivamente, John. Agradezco que compartas tu experiencia culinaria. Cuando quieras, Anna. Avísame si quieres más recetas en el futuro. Definitivamente lo haré, John. Tus recetas siempre triunfan. Me siento halagada, Anna. Es un placer cocinar y compartir con amigos. Bueno, tu pasión por la cocina se refleja en tus recetas. Gracias, Anna. Cocinar une a las personas y estoy encantado de contribuir. Haces un gran trabajo, John. Sigan con esas deliciosas recetas. Lo haré, Anna. Prepárate para más aventuras culinarias. Me muero de ganas, John. Lo espero con ansias. Lección 19. Últimamente he hecho algunos cambios en mi dieta. Anna, he hecho algunos cambios en mi dieta últimamente. Eso es genial, John. ¿Qué cambios has estado haciendo? He reducido el consumo de alimentos procesados y he comido más frutas, verduras y proteínas magras. Es un enfoque fantástico para un estilo de vida más saludable, John. No ha sido fácil, pero ya me siento mejor. Es una señal positiva. Comer alimentos nutritivos puede tener un gran impacto en cómo te sientes. Me he dado cuenta de eso. Además, la variedad de frutas y verduras es deliciosa. La generosidad de la naturaleza es sabrosa y buena para ti. Voy descubriendo nuevas recetas y sabores a lo largo del camino. Esa es la parte divertida. Explorar diferentes alimentos hace que comer sano sea emocionante. Es verdad. Me alegro de haber hecho este cambio por mi bienestar. Y estoy orgulloso de ti, John. Sigan con el buen trabajo. Gracias, Anna. Tu apoyo significa mucho para mí. De nada, John. Por una vida más sana y feliz. Gracias por eso, Anna. Sigamos tomando decisiones positivas juntos. Lección 20. Por lo general, quieren verificar su historial laboral y sus ingresos. Anna, cuando solicitan un nuevo trabajo, a menudo piden declaraciones o comprobantes de empleo. Es correcto, John. Por lo general, quieren verificar tu historial laboral y tus ingresos. ¿Qué tipo de declaraciones o pruebas suelen requerir? Puede variar, pero los documentos más comunes incluyen talones de pago, cartas de empleo o declaraciones de impuestos. Ya veo. Me aseguraré de reunir esos documentos cuando sea necesario. Es una buena idea, John. Estar preparado ayuda. Gracias por el consejo, Anna. Quiero causar una buena impresión. De nada, John. Creo en ti y en tus habilidades. Eso significa mucho, Anna. Tu apoyo aumenta mi confianza. Estoy aquí para animarte, John. Tienes esto. Te lo agradezco, Anna. Juntos, lograremos grandes cosas. Por supuesto, John. Busquemos las estrellas. Cuenta conmigo, Anna. Por un futuro brillante. Gracias por eso, John. Adelante y hacia arriba. Lección 21. Últimamente he estado admirando diferentes paisajes. Ana, últimamente he estado admirando diferentes paisajes. Suena interesante. Por supuesto, John. Hay tantos paisajes hermosos para explorar. ¿Tienes algún paisaje favorito que te resulte particularmente cautivador? Me encanta la belleza serena de las montañas, especialmente cuando están cubiertas de nieve. Las montañas son realmente majestuosas. La nieve añade un toque de magia al paisaje. Es como estar en un paraíso invernal. ¿Qué hay de ti, John? ¿Algún favorito? Me atraen los paisajes costeros, con la inmensidad del océano y las playas de arena. Ah, el relajante sonido de las olas y la sensación de arena entre los dedos de los pies. Exactamente. Es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza de la naturaleza. No podría estar más de acuerdo, John. La naturaleza tiene una manera de cautivar nuestros corazones. Realmente lo hace. Hagamos tiempo para explorar más de estos impresionantes paisajes. Estoy de acuerdo, John. Emprendamos juntos aventuras inolvidables. Parece un plan, Anna. Vamos a crear recuerdos en medio de paisajes impresionantes. Me muero de ganas, John. Va a ser un viaje increíble. Definitivamente lo será, Anna. Hagamos que cada momento cuente. Lección 22. Estaba preocupada por mi presentación de hoy. Sí, estaba preocupada por mi presentación de hoy. Lo entiendo, John. Las presentaciones pueden ser estresantes. Había practicado mucho, pero todavía tenía mariposas en el estómago. Es natural sentirse nervioso, pero recuerda, lo tienes. Gracias, Anna. Tus palabras de aliento significan mucho para mí. De nada, John. Creo en tus habilidades. De hecho, la presentación fue mejor de lo que esperaba. Eso es fantástico, John. Sabía que podías hacerlo. Es curioso cómo nuestras preocupaciones a veces resultan innecesarias. Absolutamente. A menudo subestimamos nuestras propias capacidades. Supongo que dejé que mis nervios se apoderaran de mí. Nos pasa a todos, John. Lo importante es que lo has hecho muy bien. Gracias de nuevo, Anna. Agradezco tu apoyo. Cuando quieras, John. Sabes que siempre estoy aquí para ti. Tengo suerte de tener una amiga como tú, Anna. El sentimiento es mutuo, John. Los amigos siempre se apoyan mutuamente. Es cierto, Anna. Estamos listos para superar nuestras preocupaciones juntos. Gracias por eso, John. Afrontaremos cualquier desafío con confianza. Lección 23. Nos vemos en la entrada. Diez minutos. Genial. Nos vemos en la entrada. No llegues tarde. Llegaré a tiempo, John. Puedes contar conmigo. Perfecto. No queremos perdernos el principio de la película. Definitivamente no. Me emociona verla contigo. Yo también. He oído que es una comedia divertidísima. Dicen que la risa es la mejor medicina. Eso es cierto. Será una buena forma de relajarse y divertirse. Absolutamente. Las películas son un gran escape de la realidad. Y merecemos un descanso de nuestras ocupadas vidas, ¿no? Por supuesto, John. Trabajamos duro y merecemos un poco de entretenimiento. Me alegro de que tengamos tiempo para esto. Será una velada memorable. Estoy de acuerdo, John. Disfrutemos de la película y creemos recuerdos divertidos. Recuerda traer palomitas de maíz para disfrutar de una experiencia cinematográfica completa. No te preocupes, John. Tengo las palomitas cubiertas. Eres la mejor, Anna. Nos vemos en 10 minutos. Nos vemos pronto, John. Prepárate para una noche llena de risas. Lección 24. ¿Te he dicho que también me gusta la jardinería y tocar la guitarra? ¿Te he dicho que también me gusta la jardinería y tocar la guitarra? ¿Qué hay de ti? Eso es impresionante, John. No sabía que tenías esos pasatiempos. La jardinería me ayuda a relajarme y tocar la guitarra es mi salida creativa. Estoy impresionado, John. Es genial tener pasatiempos que traigan alegría. ¿Qué hay de ti, Anna? ¿Tienes algún pasatiempos que te guste? Me encanta pintar y dar largos paseos por la naturaleza. Pintar suena como una forma maravillosa de expresarse. Realmente lo es. Y los paseos por la naturaleza me ayudan a despejar la mente y me inspiran. Fantástico, Anna. Los dos tenemos aficiones creativas. Es bueno tener una salida creativa, ¿no? Absolutamente. Aporta una sensación de satisfacción y felicidad. Deberíamos hacer tiempo para compartir nuestras aficiones alguna vez. Es una gran idea, Anna. Podemos hacer una sesión de jardinería y música. Suena muy divertido, John. Cuenta conmigo. Es un plan, Anna. Cultivemos nuestras aficiones y pasemos un buen rato. Me muero de ganas, John. Va a ser una experiencia deliciosa. Estoy de acuerdo, Anna. Que disfrutemos de nuestras aficiones y abracemos la creatividad. Gracias por eso, John. Hagamos que cada momento sea artístico y agradable. Lección 25. ¿Deberíamos hacer reservas allí? Anna, los paisajes que has descrito suenan encantadores. ¿Deberíamos hacer reservas allí? Eso sería increíble, John. Planifiquemos un viaje a esos lugares pintorescos. Estoy emocionada. Deberíamos empezar a buscar alojamiento y hacer reservas. Definitivamente, John. Tendremos que encontrar lugares acogedores y cómodos para quedarnos. ¿Alguna preferencia sobre el tipo de alojamiento? Suena perfecto. ¿Qué tal una encantadora cabaña o una acogedora cabaña enclavada en la naturaleza? Estoy de acuerdo, John. Busquemos alojamientos que coincidan con la belleza de los paisajes. Tendremos que reservar con antelación para asegurar nuestras plazas. Buen punto, John. Los sitios populares tienden a llenarse rápido. Empezaré a investigar y a hacer reservas. ¿Tienes en mente alguna fecha específica? Revisemos nuestros calendarios y busquemos un momento en el que ambos estemos disponibles. Parece un plan. Haremos que este viaje sea una realidad, Anna. Me muero de ganas, John. Va a ser una aventura inolvidable. Por supuesto, Anna. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes y recuerdos increíbles. Estoy lista, John. Hagamos reservas y emprendamos este maravilloso viaje. Hagámoslo, Anna. Va a ser un viaje inolvidable. Lección 26. Me costó un poco conciliar el sueño. Me costó un poco conciliar el sueño, pero al final me las arreglé. Oh, sé cómo se siente, John. ¿Qué te ayudó a conciliar el sueño? Intenté contar ovejas. Pero no funcionó. Así que escuché música relajante. La música puede ser muy relajante. ¿Te ayudó a quedarte dormido? Al final lo hizo. Creo que me ayudó a calmar mi mente. Genial, John. A veces cuesta un poco más encontrar el sueño. Absolutamente. Es importante tener una rutina a la hora de dormir que promueva la relajación. Estoy de acuerdo. Establecer una rutina puede indicar a nuestro cuerpo que es hora de dormir. Definitivamente intentaré seguir una rutina mejor en el futuro. Es un buen plan, John. La consistencia puede marcar una gran diferencia. También me aseguraré de crear un entorno propicio para dormir. Es una idea inteligente. Un entorno cómodo y tranquilo puede ayudar a dormir. Invertiré en cortinas opacas y haré que mi habitación sea acogedora. Suena perfecto, John. Estarás durmiendo en poco tiempo. Eso espero. Necesito un sueño reparador, ¿sabes? Por supuesto, John. Todos necesitamos un sueño reparador. Gracias por tu comprensión, Anna. Tu apoyo significa mucho. De nada, John. Se avecinan dulces sueños y noches de descanso. Gracias, Anna. Por dormir mejor y por las mañanas refrescantes. Gracias por eso, John. Duerme bien y despierta rejuvenecido. Lección 27. Estoy pensando en ir a la playa. Estoy pensando en ir a la playa. ¿Qué hay de ti, Anna? Eso suena genial, John. Me encanta la playa. Cuenta conmigo. Impresionante. La playa es perfecta para relajarse y divertirse. No podría estar más de acuerdo. El sonido de las olas y las playas arenosas es muy relajante. Además, podemos tomar un poco de sol e ir a darnos un baño refrescante. Absolutamente. Es una forma maravillosa de disfrutar de la naturaleza y recargar energías. ¿Tienes alguna actividad favorita en la playa, Anna? Me gusta construir castillos de arena y dar largos paseos por la costa. Eso suena delicioso. Me aseguraré de traer algunos juguetes de playa. Buena idea, John. Podemos organizar un concurso amistoso de construcción de castillos de arena. Reto aceptado, Anna. Vamos a ver quién construye el mejor castillo de arena. Está en marcha, John. Prepárate para dejarte sorprender por mis habilidades con los castillos de arena. Me muero de ganas de ver tu obra maestra, Anna. Vamos. Prepárate, John. Va a ser épico. Estoy emocionada. Hagamos las maletas y vayamos a la playa. Por supuesto, John. Sol, arena y diversión sin fin nos esperan. Va a ser una aventura de playa inolvidable, Anna. No podría estar más de acuerdo, John. Vamos a crear increíbles recuerdos de playa. Por los días soleados y las risas en la playa, Anna. Gracias por eso, John. Hagamos que este viaje a la playa sea digno de admirar. Lección 28. Estoy listo para un delicioso manjar. De nada. Diviértete en Brutbliss. Gracias, John. Lo espero con ansias. Recuerda probar sus famosos pasteles y cafés especiales. No lo olvidaré, John. Estoy listo para un delicioso manjar. Sus croissants son de otro mundo. Te encantarán. Me muero de ganas de probarlos, John. Ya se me hace agua la boca. Asegúrese de saborear cada bocado y disfrutar del ambiente acogedor. Lo haré, John. Parece el lugar perfecto para relajarse. Definitivamente lo es. Te sentirás como si estuvieras en un pedacito de cielo. Eso es exactamente lo que necesito, John. Un pedacito de cielo en mi época. Bueno, Brutbliss es el lugar ideal, Anna. Disfrútalo al máximo. Lo haré, John. Gracias de nuevo por la recomendación. No hay problema, Anna. Siempre estoy aquí para compartir los mejores lugares contigo. Eres el mejor, John. Agradezco tu amistad y tus sugerencias. Es un placer, Anna. Que pases un buen rato. Lo haré, John. Por una experiencia maravillosa y satisfactoria. Gracias por eso, Anna. Buen provecho y disfrute de su tiempo en Brutbliss. Lección 29. ¿Qué tal tu viaje a Nueva York? Hola, ¿qué tal tu viaje a Nueva York? Bueno, empezó con un aeropuerto. Oh, John, no te lo vas a creer. Mi vuelo se retrasó varias horas. Oh, no, eso es frustrante. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Había un problema mecánico en el avión, así que tuvieron que arreglarlo. Eso es lamentable. ¿Lo resolvieron finalmente? Sí, por suerte. Pero cuando despegamos, ya estaba agotada. Me lo imagino. Los retrasos prolongados pueden resultar muy agotadores. Definitivamente. Pero una vez que llegué a Nueva York, la ciudad lo compensó. Me alegra oír eso. Nueva York tiene mucho que ofrecer. Absolutamente. Absolutamente. Visité Times Square y Central Park. Fue increíble. Son lugares icónicos. ¿Has probado alguna comida famosa de Nueva York? Por supuesto. Me comí una deliciosa porción de pizza al estilo neoyorquino. MMM. Nada mejor que una buena porción de pizza en la Gran Manzana. Eso es seguro. Y las compras en Nueva York también fueron fantásticas. ¿Encontraste alguna buena oferta o compraste algo especial? Encontré ofertas increíbles en la Quinta Avenida. No pude resistirme. Me alegro de que te lo hayas pasado genial a pesar de los problemas del aeropuerto. Gracias, guión. Resultó ser un viaje memorable. Eso es lo que importa al final. Bienvenida de nuevo, Anna. Gracias, guión. Me alegro de estar de vuelta. Vamos a ponernos al día pronto. Definitivamente, Anna. Estoy deseando saber más sobre tus aventuras. Parece un plan, guión. Hasta entonces, cuídate. Tú también, Anna. Buen viaje y buenos recuerdos. Lección 30. ¿Cuál es tu aderezo de pizza favorito? Prefiero el pepperoni con champiñones. ¿Cuál es tu aderezo de pizza favorito, Anna? Me encanta la combinación clásica de salsa de queso y tomate. Sencillo y delicioso. No me puedo equivocar con eso. Es cierto, pero a veces me gusta añadir aceitunas para darle un toque extra. Oh, interesante lección. Las aceitunas añaden un sabor único a la pizza. Absolutamente. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto de sabores. No podría estar más de acuerdo. La pizza es una forma de arte, de verdad. Definitivamente lo es. Cada uno tiene sus propias preferencias y combinaciones. Eso es lo que lo hace divertido. Tantas posibilidades por explorar. Absolutamente. El mundo de la pizza está lleno de sorpresas y sabrosas aventuras. Deberíamos tener una noche de pizza y experimentar con diferentes ingredientes. Parece un plan fantástico, John. Cuenta conmigo. Impresionante. Crearemos nuestras propias obras maestras de pizza. Tengo muchas ganas de ver qué creaciones culinarias se nos ocurren. Va a ser una experiencia deliciosa y memorable, Anna. No tengo ninguna duda al respecto, John. Hagamos realidad la magia de la pizza. Por el amor por la pizza y las infinitas combinaciones de sabores. Gracias por eso, John. Emprendamos con entusiasmo nuestro viaje por la pizza.